¿Cómo están, amigas, amigos? Ya entré aquí a Televisa. De repente muchos por ahí me ponen. Hijo, no puedo hablar con esta cosa, pero son las reglas de la empresa. Tantito, ¿no? Tantito, tantito. Y quería yo enseñarles cómo es Televisa. Porque muchos me dicen, no, oye, organizate un... ¿Cómo es Televisa? Y pues aquí estamos para... Les voy a enseñar. Aquí es el centro de producción de Televisa, donde hay varios productores. El foro 16, donde se hace hoy, aquí está. Todo esto es el foro 16. Enorme. El 15, el 14, y luego está el 10, 5, 6. Ahorita me voy a dar una paseada para enseñarles cómo es. Cómo es Televisa. Y te dicen, ay, oye, pero ¿qué onda? Si te encuentras ahí, actrices y toda la onda. Sí, obviamente hay. Pero son compañeras, compañeros. Que ¿cómo está el actor? Y no sé qué. Pues todo suena a todo dar. Son cuates. Me llevo, pues, no son mis grandes amigos, pero son cuates. Nos saludamos todos. Y quiero enseñarles, miren el pasillo larguísimo. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás, papá? Entonces quería, más o menos, que vean cómo es. Sí, es Televisa, Ángel. Don Páquez, gracias a toda la gente. Aquí estamos. Es el foro, miren. Chequen. Es el foro 15, aquí está. Foro 15. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien o no? Todo bien. ¿Ya no hace entrevistas o qué? A ver, este señor que está aquí, chequenlo, es el Pony. Él es el que hizo toda la escenografía de 40 y 20, que ahí estamos grabando en el Estudio 8, ¿no se llama? Se llama Black Box. Ah, ya le cambiaron, ya le cambiaron el nombre. Mira nada más. ¿Cómo se llama este, compadre? Césario. César Évora, mira, te digo que te encuentras. Mi Pony, saludos. ¿Qué pasó, mi querido hermano? ¿Cómo estás, caballero? Ustedes ven esta voz. Hombre, lo que queda, lo que queda. Buen día. Creo que la tienes de revés a la cámara. No, a ti te tengo primero, bien. A ver, no creo que sigues teniendo la... Ahí está. Ahí está. César Évora, el flamante hermano. Él tiene el tapabocas, yo me lo acabo de quitar porque me está ahogando. ¿Estás grabando novela, papá? Estoy grabando novela. ¿Cuál estás haciendo? Con Lucero Suárez, S.O.S. Me estoy enamorando. Una gran comedia, una gran comedia. Oye, ¿y tú vos siempre haces el chavito, también hablabas así? No, de chavito no. Es que habla de la voz de ron, no. La herencia de mi padre, la herencia, la herencia de mi padre, no hay otra. El gran César Évora. Está en una llamada, perdón. Sí, perdón, 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 perdón. Disculpame, no pasa nada, perdón. Disculpame. Dale, no pasa nada. Seguimos aquí. Vamos a darle una vueltecita a esto. Jony, te veo, papá. ¿Cuándo vas? Vengo de ahí, burro. Ya viste todo el desastre, ¿no? Sí. ¡Ay, güey! Ellas me peinan hoy y ellas me peinan, las dos. Ella me maquilla y ella me peina. Mis hermanas. Te amo, te amo. Nada más que son bien borrachas. Te extraño. Pero no me extrañan. Me puta, quieren al negro. ¡Ay, mi negrito, mi Paul! Y esta belleza son las de limpieza, que siempre hacen bien. ¿Qué tal cuando se echa sus cacotas el Paul Stanley en el camerino? ¿Cómo deja? Asqueroso. Asqueroso. Adiós, reinuras. Que les vaya muy bien. Bueno, estoy dando un tour, ¿eh? Para que no digan. Saludos, burros. Saludos a todos. Silberto. En fin, aquí venimos caminando. Primero, primero voy a firmar un contratillo, ¿verdad? Luego, luego ni pagan aquí, cabrón. Entonces, como no he podido venir por la serie, pues no tengo billete. No tengo ni pasión. Mira nada más, pura gente de primer nivel aquí, de la producción de miembros. ¿Eh? Estaré el lunes ahí. ¿Salí negativo, papá? ¿Yo no te haré nada? Es que nos mandan a hacer pruebas y de repente ese día grabamos. Pues no puedo ir a miembros el lunes. Mira, aquí está Televisa. Aquí está donde puedes echar un snack, un cafecito. Ahí te puedes echar hasta comida árabe ahí. Aquí el letrero de Televisa. Entonces, les digo que... Hola. Hola, ¿qué tal? Y pues aquí vienes, cotorreando, ¿no? Por los pasillos. Vamos a pasar por el... Creo que es el 1 este. ¿Cuál es este? Ya ni sé. Hacia el 1. ¿Cómo estás? ¿Qué haciendo, mamacita linda? ¿Eh? Viene aquí, me encuentro esta belleza. ¿Qué pasa? Estoy haciéndome en vivo para... Vean, por favor, esta princesa que siempre la veo. Saluda lindamente y amable. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Pórtense bien. Oye, otra entrevista un día, ¿no? Sí, donde coordinemos. Ok. Te he hecho un grito y te aviso. No le crean todo. Marjorie de Sousa, guapís. ¿Qué estás haciendo? Ahorita la desalmada, no se la pierdan. Ah, ¿tú la ves también con el negro? Sí, el próximo 5 de julio. ¿Quién es tu galán en la serie? Bueno, tiene varios galanes en la serie. Porque es la mala. Entonces... ¿Quién es así? Pero el más malo contigo, ¿quién sería? No, el más malo no. El más cercano así es Santa Marina. ¿Qué es? Ay, güey. Y aparte es grandote, güey. Sí, grandote. Bueno, mi reina. Love you. Suerte. Como dicen, mucha mierda. Échale. Y a ver, les digo que hay bellas damas y caballeros, pero son guates todos, ¿eh? Entonces aquí seguimos. Ese es el uno donde están grabando las almadas. Ahora vamos a caminar. Estoy dando un tour, ¿eh? De Agarapón. No te caes. No, es buena gente la Marjorie. De Sousa. Bueno, las broncas que tenga con otro amigo mío que es el buen Gil. Por el chabaco precioso. Pues eso ya no me corresponde a mí. Pero bueno, no sean así. Seguimos. Este es el Foro 2 de Televisa San Ángel. Aquí han venido cada estrella desde Barry White en los 70s. Han venido grandes, grandes actores, cantantes y demás. Y esta es la entrada del Foro 2 a los camerinos. ¡Mire quién está! No, no soy yo. Ah, ¿sabes con quién te confundí? Con Roberto. Sí. ¿Regálame fotos, señor? Sí, mi hermano. Perdón, ¿eh? Perdón, perdón, pero... Bueno, pues siempre pasa. ¿Te has dicho? Y con la máscara, con la madre está más. Gracias. Ay, papá. Gracias. Bueno, aquí seguimos. Esta es la entrada del Foro 2, les digo, para camerinos. Aquí está también el 3, que es cuéntamelo ya. Pero ya me hicieron dar una vueltasota. Bueno, al ratito... Al ratito les vuelvo, me vuelvo a conectar. Voy a entrar a una oficina y luego tengo una cita con dos productores. Les mando besos. Saludos. Y eso que está sonando, ¿qué es? ¿Eso qué es? ¿Eh? ¿Eso que está sonando no es la alarma sísmica? ¿Qué suena, eh? La alarma de incendio. Ah, la alarma de incendio. Ya me habían asustado. Órale, papá. Pero seguimos aquí. Es que oí ese ruido, escuchen. Juré que era la que iba a temblar, pero no. No, no me dio mi domingo, Luis Miguel. Yo no le entro a esa onda. Muchachores. Los dejo tantito, ¿no? Relájense.